Desde la era preindustrial a la actualidad, los océanos han aumentado su acidez en 30%, debido a la absorción del dióxido de carbono que está presente en el ambiente y cada vez en mayor volumen. Los efectos serán multivariados y uno de los organismos más vulnerables son los que poseen estructuras calcáreas, como los moluscos. Estudiar cómo producen sus conchas a lo largo de la costa de Chile, que es considerada como un laboratorio natural, es el objetivo del proyecto Anillo Carbonat Lab, financiado por el PIAANIT, que lideran científicos del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás, en colaboración con investigadores de las universidades de Santiago, Adolfo Ibáñez, Andrés Bello en Chile, de Granada en España y de Cambridge en el Reino Unido. A nosotros en particular comenzamos a estudiar la fisiología, cómo los organismos se desempeñan frente a la acidificación, pero dada la vulnerabilidad que tienen los esqueletos de carbonato, también nos hemos preguntado cuál es el efecto de la acidificación sobre su dureza y otras propiedades. Entonces estamos estudiando el organismo en su totalidad, la parte blanda y la parte dura también, que pueden ser afectadas de diferentes formas frente a la acidificación. En Chile se han descrito 1.800 especies de moluscos, 20 de ellas de gran relevancia económica, como el ostión. En experimentos que realizaron en el laboratorio, al exponerlos a condiciones de mayor acidez, pudieron comprobar que si bien la estructura calcárea o concha no se destruye, sí resulta debilitada. Pero además de intentar predecir qué podría ocurrir con estos organismos en el futuro, este proyecto también tiene un fuerte interés en generar investigación aplicada. Estos organismos construyen una biocerámica a temperatura ambiente, de tal manera que si nosotros pudiésemos replicar ese tipo de técnica, podríamos cambiar varias formas en que se construye en Chile y en el mundo, en el concreto, por ejemplo. Pero también nos permitiría conocer otros aspectos de estos organismos y que puedan tener alguna otra implicancia. Por ejemplo, existe un amplio interés en lo que es el estudio de los biomateriales y se ha demostrado que las conchas de los moluscos tienen un rol fungicida en algunos casos, bactericida, se usa en agricultura orgánica, es una serie o una gama de posibles aplicaciones. Otro de los objetivos de este proyecto es que los conocimientos que se adquieren en el laboratorio puedan traspasar las barreras de este y llegar de manera atractiva a la comunidad. En ese contexto, nosotros realizamos charlas y exposiciones a estudiantes y público en general, pero especialmente en este proyecto hemos generado una exposición que se llama Molusca, la espiral del cambio, que permite entregar al público general conceptos y conocimientos asociados al cambio climático en el océano y la diversidad de formas y estructura y función de las conchas de los moluscos en nuestro país. Durante 2019, la exposición fue visitada por cerca de 15.000 personas en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Hoy, un nuevo desafío es desarrollar material didáctico y educativo inclusivo, que permita acercar los contenidos de la exposición a estudiantes y adultos con discapacidad visual. Para este equipo, generar este tipo de iniciativas es de vital importancia, no solo en este proyecto, sino que en la ciencia en general. No debemos olvidar nunca que la ciencia es una actividad social, es una actividad que cobra sentido en la medida en que se genera conocimiento que puede ser retroalimentado, entregado y comunicado a los miembros de la sociedad. En ese sentido, el conocimiento solo va a crecer si se difunde y cobra sentido para las y los ciudadanos.